De todas las joyas, hay algunas que gustan más a unos, a otros, a una generación, a otra. Esta es una de las que a mí más me conmueve y me gusta. Esta es de las tibias, tibias. Esa es después. Ahora es esta. Y yo no he vuelto a encontrar a mi mamá. Sé que el niño de su vida no sé qué será. Desde aquel día es posible que tengo con amor una nueva ilusión. Quizás llorará, quizás llorará, quizás llorará. Desde aquel día es posible que esté como yo. Recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada. Porque no nos vemos, ni nos vemos, ni nos vemos. Desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos. Y nos vemos, y nos vemos. Y nos queremos, y nos queremos. Es aquel día, es aquel día, el mismo día, y, 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 y